...que dice que nunca es tarde, a veces mañana puede ser tarde y es mejor correr hoy mismo, buscar la ayuda no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy recuerda querido hermano, que a todos mis hermanos que me visiten durante este mes les voy a estar entregando el número sellado de cuatro cifras a las damas por ser el mes de la mujer, les voy a entregar el número de cuatro cifras y el número hindú, número sellado, número autenticado para que gane y para que dé testimonio porque lo que yo digo lo compruebo, lo demuestro y lo enseño en mi consultorio este mensaje que yo entrego no es propaganda, esto es realidad recuerden que yo soy la persona autorizada por la corte mundial de espiritismo por la comunidad mundial del pensamiento, por la comunidad universal de la mente que es el centro de artes para psicólogas y mentalistas de darle a usted la ayuda espiritual está hablando con un profesional venga y conozca en mi consultorio el centro espiritual más grande de Sudamérica conozca mis cartones, mis diplomas profesionales acreditados y autenticados para que usted se dé cuenta con quien está hablando tráigame el plato en el que usted come el vaso en el que usted bebe la taza en la que usted toma chocolate o café le muestro el daño que le hicieron y lo curo de inmediato y le saco la raíz del daño porque muchos de ustedes le sacaron un daño en algún otro sitio algún otro profesional pero no le sacó la raíz porque la raíz solo la saca un jefe de jefes un cacique de caciques un espiritista avanzado en ciencias espirituales en ciencias ocultas y ciencias de alto poder soy Sebastián Santeiros, espiritista estoy en el Casanare estoy en Colombia 24 sedes estoy centro y norteamérica también mi teléfono en Colombia 313-838-5822 320-257-0666 son las líneas de la paz las líneas del amor amigos queridos no permitan que sus problemas crezcan llámame ahora mismo visítame ahora mismo vende inmediato las líneas repican las personas nos llaman constantemente recuerda los quiero mucho los llevo dentro de mi el programa de la mañana es en vivo los dos de la tarde son repeticiones espero que se encuentren muy bien excelente afectuosamente marca ya compruébalo con tu llamada 313-838-5822 320-257-0666 te quiero mucho los llevo dentro de mi